hola muy buenos días y bienvenidos de nuevo a esta edición del análisis del mercado para hoy el 7 de marzo soy Giovanni Utancur analista y operador con Vantage Markets bueno los datos hablarán más fuerte que Powell la tasa de la Fed está mirando hacia el 6 por ciento cuando presidente de la reserva federal John Powell hable ante el congreso en los próximos dos días probablemente dirá una vez más que las perspectivas de las tasas de interés dependen de los próximos datos más allá de eso Powell podría decir que los responsables de la formulación de políticas pueden reducir el ritmo de las subidas de tipos para evaluar las cifras a medida que llegan en la edición del primero de febrero se acordó un aumento de un cuarto de punto eso siguió a seis aumentos de tres cuartos o medio punto las expectativas son de otro aumento de un cuarto de punto este mes aunque las posibilidades de un movimiento de medio punto están aumentando el último gráfico de puntos situó la tasa del terminal el punto en el que pueden detenerse las alzas en un 5,25 por ciento en comparación con el 4,5 por ciento al 4,75 por ciento en el que nos encontramos ahora mismo esa predicción se hizo cuando todos esperaban que los datos mostraran un enfriamiento significativo de la inflación y el crecimiento económico pero hasta ahora eso no es lo que dicen los datos las nóminas no agrícolas aumentaron en enero las ventas minoristas superaron las expectativas la tasa de inflación es el 6,4 por ciento mejor que las cifras de los dígitos del año pasado pero sigue siendo mucho más alto de lo normal la medida preferida de la fed el defractor de consumo personal menos alimentos y energía es más del doble de lo que la fed le gustaría ver ahora existe una muy buena posibilidad de que el rendimiento económico superior reciente sea una anomalía o un producto de los ajustes estacionales pero si se escucha los datos en este momento los números dicen que la fed necesita subir mucho más la vez por encima del 6 por ciento la semana tendremos mucha información por recibir por ejemplo mañana vamos a estar recibiendo realmente lo que se viene siendo los jolts el viernes el non-farm payroll la próxima semana el martes el cpi y el miércoles lo que sería retail sales vamos a tener una información muy 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 importante para asumir vamos a ver entonces que esto podría atraer a la fluctuación de los mercados para el día de hoy tenemos afecto a nosotros en un hasta que nos guía en un marco diario ayer tuvimos un leve impulso al cista donde el mercado casi nos tocamos un nivel de resistencia de 2.500 pero se retractó rápidamente y cerró prácticamente donde abrió entonces se puede decir que ya tuvimos un día plano un día flat un día donde no se hubo mucha mucha ganancia de cualquier lado hacia la alza o hacia la baja el rc y ahora apunta por encima de los 50 entonces el impulso alcista continúa siendo favorable y eso lo que haríamos hoy en sí hemos abierto con un gap alcista por encima de donde cerramos el viernes entonces eso será algo importante para contemplar este impulso hacia la apertura nos podría ayudar a revisitar este alto de ayer y ese sería mi mi target para el día de hoy sería largo long en lo que es más de los índices en sí igualmente para lo que es el señor sb500 estamos disfrutando por encima de la media movilmente imperios el rc y se encuentra por encima de los 51 esto nos indica un movimiento alcista fuerte vamos a ir con ello en lo que es el señor dado el señor dado por lo menos hoy hemos abierto con también con un gap alcista y por encima de la media movilmente imperios eso nos puede ayudar a tomar la decisión de entrar con él con el dado no lo que viene siendo el rc y con el dado en compasionales y pequeños y el nasdaq es que si está más por debajo está por debajo del periodo de 50 o está justamente ahí y bueno eso nos podría explicar o darnos una indicación de que si venimos a fluctuar un poco más hacia la baja en el dado usamos la media movil como un punto de soporte y probabilidades para entrar tenemos que esperarnos a esa confirmación lo contrario pudiésemos esperar la confirmación de que revisite el alto que hizo que ha hecho el día hoy para entrar a comprarlo en cuestión a lo que es el petróleo petróleo bueno como les había comentado ayer alcista con el petróleo yo sigo siendo los de con petróleo ayer tuvimos una fluctuación alcista si bajó o cayó casi nos toca a nuestro nivel de soporte pero eso se esperaba tomar ganancias después de haber hecho esos movimientos parabólicos tan importantes pero la media móvil es el rc y 50 en sí apuntando hacia la baja pero está por encima los 50 entonces eso es simplemente por la fluctuación que hemos tenido por ahora hacia la baja pero yo estaría buscando que estaremos seguimos regresándonos por lo menos a el alto que se hizo el viernes para entonces venir a encontrar más compradores alrededor de esos niveles probablemente eso lo que ocurra también pueda que venga hacia los 79 y vuelva a subir pero yo soy yo soy largo yo compro petróleo en la naturaleza natural por fuera de la naturaleza por ahora yo sigo contemplando la idea de que la natural va a ser otro rango lateral consolidación sideways movement ciertos en mucho mucha fluctuación de lado entonces yo estoy por fuera del gas natural en cuestión a lo que es el oro el oro viene sosteniéndose por en ese rango de 20 dólares entre lo que es 1.850 y 1.830 yo tengo mi soporte a los 2.800 un poco lejos de donde está el mercado y lo voy a subir a 18.20 un valor psicológico redondo una creación diferente en sí el oro hoy abierto hacia la baja con un cap bajista como la venda media móvil de 20 periodos está por encima del mercado actuando como resistencia y probablemente si vengamos a revisitar este bajo de inversiones 20 para el día de hoy los pendientes igualmente con lo que viene siendo plata hacia la baja ok y cobre siempre lo que hemos comentado de cuatro horas está siendo muy respetado pudiésemos venir a contemplar otro otro movimiento hacia la baja porque hemos abierto con un cap bajista pero primero la intención de venir a cerrarlo pues nos puede venir a encontrarnos con movimientos alcistas primero venir a encontrar el soporte alrededor de los 4 dólares y después volver a subir en cuestión a lo que viene siendo el bitcoin bueno bitcoin como sabemos ha estado más bien tranquilo flutuando por ahora los 23.000 y pueda que se sostenga alrededor de esos niveles por el día de hoy o el resto de semana en cuestión a lo que es el euro el euro si bien es sostenido por encima de los 101.06 haciendo un rango lateral en sí consolidación yo diría que se estaría sosteniendo por encima alrededor de esos 106.50 vamos a ver en el libro de sterlina abriendo con un gap bajista eso nos puede indicar tensión hacia la baja podemos venir a contemplar movimientos bajistas siempre y cuando el señor dólar index que habría con un gap alcista entonces eso puede ser simplemente una información filtrada de lo que va a suceder con la presidencia federal entonces podemos especular de que el dólar index va a volver a subir y por eso entonces ponga presión en los metales en las divisas más y todo bueno eso ha sido todo por hoy les agradezco la visita y nos vemos el día de mañana que tengan un fantástico día gracias